Hola, ¿qué tal? Soy el Matito y os doy la bienvenida a otro gameplay suelto de Gato Roboto. Simplemente vamos a continuar exactamente por donde habíamos dejado el final del gameplay anterior, en el cual pudimos ver más o menos en qué consistía el juego, con bastante detalle de hecho, y completamos en torno a casi el 16% de su contenido. Podemos continuar, por lo tanto, con las tareas que teníamos pendientes. Estábamos en la zona de los acueductos, drenando los mismos. Habíamos drenado ya dos partes de las tres que en teoría hay en total. Así que podemos avanzar de esa forma. Estábamos fijando en ese cartelito, ¿no? Pero yo creo que siempre los puntos guardado tienen. No me he fijado mucho, sinceramente, si todos lo tienen, pero podría ser el caso o nos fijaremos. Lo que sí que sabemos es que en este lugar, en la cuadrenada, teníamos un punto que podemos revisar gracias a los misiles. Y en su interior, bueno, una paleta, está bien. Bienvenida será. Y se trata de estribor, nos han indicado, y por supuesto que la vamos a activar. No lo dudes tú, personajillo. Gracias por el aviso, pero lo suponíamos y en general queda bien. La verdad es que en general la mayoría de paletas de color, y con eso digo la mayoría, pero no todas, en un estilo monocromático van a quedar más o menos bien. Hay excepciones, podrías hacer cosas que sean realmente incómodas de ver, pero en general debería ser como mínimo de centillo en muchos casos. Supongo que siendo excepciones aquellas paletas de color que tengan, por ejemplo, dos colores muy intensos, ¿no? Si es un color oscuro y otro claro, sin que sea súper agresivo, ninguno de ellos, pues debería ser como mínimo decente siempre. Vale, pues tenemos un punto guardado ahí que hemos utilizado anteriormente. Y si existe la pantallita por lo que veo, no estaba seguro, pero todo ese tipo de detallitos está bien fijarte porque puede ser que después encuentres alguna que sea diferente o que por el motivo que sea, pues te haga pensar que podrías hacer algo diferente ahí, ¿no? Y sabiendo que en estos juegos es frecuente ocultar cosillas de esa forma, pues ¿por qué no fijarnos en ello? Pero bueno, en teoría deberíamos volver al punto central, a esa bajada vertical que teníamos, y que ahora nos debería permitir simplemente pues... La verdad es que me hace gracia por eso, no nos merece la pena matarlos en vivo, es más, en plan paso por ahí como pueda. Pero sí, para la bajada vertical, que al estar sin agua deberíamos poder romper otro tramo más, como hicimos en el caso previo. También teníamos por ahí un par de puntos que más adelante se supone que podemos revisar, hacia el oeste me refiero. Y la cuestión es que lo que no me acuerdo si llegamos a revisar, claro, no podíamos, creo, revisar, o por lo menos algo nos lo impedíamos a mirarlo ahora porque no quiero marcharme de aquí y que después me quede pendiente. Pulpiño, muere por ahí un poquillo, eso es. Y ahora me subo, básicamente porque no sé si desde abajo podremos ascender hasta ese punto restante, ¿no? Digamos que pendiente, sí que recuerdo la puerta cerrada, pero me refiero que eso, había cosas que de momento no podíamos hacer. Y veo que ahora que el agua no está, efectivamente podemos pasar. Eso sí, tenemos cajitas por aquí, diferentes alturas. Y ahí arriba algo, un panero algo, y me hace pensar que probablemente pues sí que tendré que salir del gatete para poder ascender correctamente. Pero mi temor es que justo ahí arriba haya algo que me pueda matar instantáneamente, porque lógicamente es el peligro con el gatete. Técnicamente hasta aquí puedo subir como mínimo. El problema es que luego más arriba no puedo ahora mismo. Y la otra cuestión es si podría de algún modo mover digamos que el vehículo para recogerlo de vuelta, porque esto conectará... Ah, bueno, no sé el punto que estaba pensando yo, pero sí, también es algo que claramente más adelante podremos revisar. Pues yo creo que eso, conseguiremos después un doble salto o algo, ya que de otra forma no me puedo llegar a encaramar lo suficientemente alto. También es cierto que este punto es sospechoso, pero no puedo pasar. Pero sí que parece una tubería en plan, por aquí quizá puedas pasar, ¿no? En plan que visualmente está ahí, pero realmente hay un camino... ¡Oh, cuidado! Que han llovido criaturas marinas. Pero bueno, más adelante supongo que eso, conseguiremos alguna cosa más. Eso sí, recordemos este punto. ¿Y vosotros qué sois? Parecéis minas subacuáticas, ¿no? Y con apariencia... Vale, me lo suponía en base a vuestra apariencia de 8 direcciones. Ya que tienen 8 puntitos, ¿no? Básicamente 8 piquitos. Y veo que me puedo alejar y que no atraveséis bloques, con lo cual en teoría... Debería estar seguro por ahí, pero mucho cuidado porque efectivamente... Un proyectil en forma gatuna me mataría. Eso sí tardáis bastante en explotar. Así que eso está bien, pero yo quiero un submarino. Y aquí debería poder estar tranquilito. Más o menos por menos. Nada, Kiki, nada. Vale, y aquí varios puntos. Pero bueno, yo creo que lo mejor va a ser eso. Provocar y apartarte y ser paciente. Ya que la impaciencia mata. Y en este caso, además, de forma literal. Nos costaría la vida. Vale, ahí tenemos el submarino. Pero al margen de ello... Ok. Un montón de ranas y demás. Y una puerta que de momento no podríamos abrir. Está pensado igual un punto guardado, pero no. Vale, pues una duda lo primero. Si podré acabar con vosotros. Y sí, técnicamente de forma bastante sencilla. De hecho, en cuanto a que ni siquiera sacan proyectiles ni mucho menos. Puedo cancelar de esa forma su ataque. Así que estupendo. Y vosotros seamos lo incómodos que pueden llegar a ser. Y como no tengo ningún incendio para matarlos. En cuanto a que son un poquito lentos a la hora de morir. Tienen bastante vida. Pues me marcho y listo. Y ahí tenemos ya nuestro objetivo. Por lo menos presuntamente debería ser ese. Ya que hasta el momento siempre ha sido una cinta como esa. Pero ya hemos visto que en la zona previa, ¿no? En el tramo previo. La cinta era para otra cosa. Que era desplazar una plataforma móvil. Por eso digo que igual esa justo en concreto no es. Pero será una como ella. Vale, y aquí tenemos una serie de enemigos. Pero... Son de diferentes tipos y... Mientras vaya acabando con los más débiles primero. Porque no habrá ningún problema. El problema en estos casos siempre es cuando se coordinan ataques, ¿no? Por ejemplo. Me persigue el pulpo y con ello pues el otro me golpea con sus proyectiles. Pero... Estando así por separado no hay tanto problema. Eso sí. Ahí sí que había un poquito más de fuego cruzado. Pulpito, pulpito. Vale, ahora aprovecho. Y lo zanjamos así. Y ahora un poquito de caña. Desde cierta distancia. Por ejemplo, aquí estaré bien. Ahora que solo quedas tú. Lo que veo es que el proyectil para mis proyectiles también. Así que una parte ligeramente incómoda, pero nada grave desde luego. Solo me hace perder un poquitín de tiempo. Y paciencia tengo para un rato desde luego. Como mínimo. Dos ratos ya igual es mucho, pero para uno tengo... Vale, pues ya podemos cruzar. Y me estoy fijando en el entorno por si veo algo fuera de lo común. Pero al momento, nada que destacar. Eso sí, lo que puedo hacer es así. ¡Uy! Que me hace gracia en concepto, aunque realmente es una chorrada. Y lo que es más importante, podemos guardar y con ello tomar de nuevo nuestro vehículo. Que a su vez quiere decir que... No, ahí no puedo romperlo tampoco. Se me serviría mucho, pero... Pero si estuviera suficientemente cerca de la entrada al agua, digamos, ¿no? Sí que me serviría. Mira, en este caso, efectivamente, no es para el objetivo final. Ya estamos. No te montes, Kiki, si no te lo pido yo. Pero es para abrir una puerta por eso. Mi duda es, ¿ahora va a darse la vuelta, digamos, para restablecerse? No. Cuanto que podría ser típico de... Tienes tiempo límite, pero no es el caso. Así que me lo puedo tomar con calma. Y subiré tranquilamente. Y un experimento más, ya que estamos. Típico huequito así, intermedio. Era un buen lugar para ocultar algo, pero no ha sido el caso. Como vamos por cierto en el mapa, pues... Vemos que vamos a volver por ahí arriba. Está claro. Así que tengamos eso en cuenta. Y a su vez no olvidemos que si se nos moja el mecha, le duele bastante. Así que cuidadito por eso. Entonces supongo que sería algo así. Pero la cagada que ya he hecho ha sido básicamente... El punto estaba prácticamente cerca. Pero sí, poner aquí el mecha ha sido una cagadita. Y mi duda ahora es si voy a poder corregirlo fácilmente. Porque de aquí no lo puedo sacar, de hecho. A menos que sea haciéndome daño. Y lo necesito para aquí. Eso es curioso, cuanto menos. Vale, entonces la otra opción sería ponerlo ahí arriba, desmontarme y después hacer el resto. Pero como digo, ya técnicamente la he liado un poco. Así que voy a hacer así. Me ha llevado algún golpe, pero lo puedo tanquear perfectamente el golpe. Y ahora subirme aquí y dejar el vehículo, como decíamos. Y llevarlo hasta allá. No es que sea complejo, pero digo que como ya ha comenzado un poco en plan... Lanzadito, pues ha pasado lo que tenía que pasar. Que no es que sea malo, eh. Haberlo hecho así inicialmente, porque sí que estar dentro del vehículo es siempre lo más seguro. Así que es mejor que tengas ese instinto, que no... Por el contrario, que te vayas por ahí en forma gatuna de un modo peligroso o aleatorio. Y una vez más se oculta algo en el punto de guardado, pero en este caso era obligatorio, con lo cual... Ahí no hay ninguna duda, eso sí. A ver que nos encontramos por aquí. Pues directamente submarino y con un punto para respirar, curiosamente. No es que en este juego haya que respirar, eh, pero... Por eso me extraña precisamente ese punto ahí. Sin agua. Curioso. Kiki, estoy recibiendo señales extrañas. Esto es un callejón sin salida. Más bien parece un mini jefe o algo, ¿no? Miau. Ick, Ick. Oh, ¿otro ratón? ¡Qué asco! Ja, ja, ja. Estoy teniendo alucinaciones otra vez. Miau. Kiki, extermina. Joder, qué violento, tú. Vale, pues... Ok. Me río porque es en plan súper elaborado el cómo se ha generado. Y esta vez no me han mostrado la barrita de vida, porque pensaba que igual no iba a ser el caso, pero sí, sí que lo es. Y es estilo bullet hell, por lo que, bueno, no bullet hell, pero shoot en up, sí. Tanto como bullet hell no llega a ser de momento. No sé si después va a serlo. Lo que me gustaría es poder mantener siempre la mirada a la derecha, aunque yo me voy a hacer a la izquierda. Pero no es nada grave, simplemente es porque sería más cómodo. ¿Puedo mantener botón posado? Sí. En ese caso, no tocando el machacando botón. Que no era un problema, pero más cómodo así también. Vale, pues para lo que veo es que no le hacemos mucho daño. Y técnicamente en esta forma no puedo lanzar mis hilazos ni nada, digamos que diferentes. Tenemos torpedos básicos y ya está. Pero mientras sea paciente debería poder ir dañándole poquito a poco. Ya que los únicos proyectiles que llegan hasta el final del camino son las balas que me lanza. Digamos que es submarino en forma principal. Y el resto de elementos pues se detienen antes de alcanzar el final del camino. También mis proyectiles tienen una distancia máxima, eso está claro, pero es un rangón así bastante extenso. Así que ni tan mal. También hay que decir que con este tipo de vehículo tenemos menos vida. Y sí, hostia, eso sí que no contaba con ello, vale. Cosas que pasan. Y otra cosa, mantener botón pulsado sí que pasa lo que hemos dicho inicialmente, que no me doy la vuelta. Con lo cual estupendo. Pero si me ha pillado un poquito por sorpresa el tema del muro en concreto. No pensaba que me lo iba a lanzar de esa forma. Y lo que iba a decir es que tiembla el mando, o sea, en los misiles. Con lo cual tienes aviso 100% de, oye, elimina los misiles si puedes. Así que así lo haremos. Y esta vez estoy preparado para el otro. Que ya hemos visto lo voy a romper un poquitín. Con lo cual ni tan mal. Y a su vez os podría romper a vosotros, pero quitando que me negáis un poco de espacio no es tan preocupante como lo de los misilitos. Con lo cual os puedo ignorar. No es que creo que sea lo más seguro, pero una opción desde luego es. La verdad es que lo de indicarme lo otro con la vibración es bastante práctico. Porque habitualmente en muchos juegos lo que mando vibra y demás es más por poner dramatismo, ¿no? Generalmente. Pero en este caso tiene mecánicas asignadas que son importantes. Tipo, oye, ten cuidado que hay algo que te puede dañar. Y ten especialmente en cuenta eso. Hay más cosas a la vez que me pueden dañar, pero... Sobre todo es lo que más te puede pillar porque puede ir hacia ti directamente. Entonces el resaltarlo de ese modo sí que es un uso práctico. Que no se suele ver tan a menudo. Como digo, suele ser más una cuestión de te están golpeando o... Estás disparando proyectiles o no sé qué tipo. Pero aquí está más justificado. Eso sí, a mí me han pillado, pero... No pasa nada. Por recibir aún varios impactos. Y la verdad es que ahí sí que se han reunido muchos efectos como para acabar con ellos a tiempo. Pero de todo se aprende. Si lo hubiera hecho de nuevo hubiera estado preparado. Pero bueno, como decimos tenemos varios márgenes todavía, ¿no? Varios impactos más de margen. ¡Piu! Kiki, lo has hecho de maravilla. Bastante mejorable, ¿eh? Y desde luego voy a incluir el tema de las ratas en mi informe. En marcha. El último desagüe estará ahí delante. Vamos para allá. Y sí, teníamos ahí un par de bloques estos que se pueden romper allá, ¿no? Ok. Iba a decirlo. Vamos a recordar, pero no. Supongo que era solamente por el tema del combate, ¿no? En concreto. Y cuidadito ahora. No vaya a ser que me esté esperando otra cosa. No creo que sean tan maliciosos de ponerme justo algo letal. Cuando salgo del vehículo y me encuentro después de un enfrentamiento contra jefe, ¿no? Podría ser, ¿eh? La verdad es que sería bastante bien realizado, supongo, ¿no? Por su parte, como trampa, pero un poquito más leche también tendrían. Pero vamos, que no se lo tomaría en cuenta, ¿eh? Como mucho tendría que repetir el combate sin muriera en ese momento por mi cuenta para no haceros de nuevo verlo, pero... Ese es el último. Así se hace, Kiki. ¡Miau! Eso ha de volver al nexo. Ahora, pues, lo único. Miramos como siempre un poquito alrededor, pero no hay mucho que destacar. Eso sí, por ahí arriba, claramente, camino. Que no sabemos si va a ser el principal, porque podemos romper, lógicamente, ahora ciertos elementos, pero... Desde luego es uno que está ahí. Pero sí que me creería perfectamente que sea el que tengo que seguir. O por lo menos uno que puedo, si quiero. Y creer que iremos, ¿no? Básicamente, así que hagámoslo. Vale, una caída vertical, curiosamente. Lo digo porque realmente no sé hasta dónde va a caer, pero... Sí que me propone una situación un poquito ligeramente incómoda. Para empezar, porque para plataformear no voy a poder alcanzar lo que yo querría, ¿no? En ese sentido. Técnicamente así puedo alcanzar un poquito más la altura, pero no mucho más que lo que ya estoy mostrando. Un poquito más a veces sí, según cómo encaje proyectil, pero sí. Yo creo que vamos a conseguir ahí algo, porque si no, no podemos ascender por ahí. Vale, de hecho aquí tenemos un enfrentamiento extra, curioso. Es un combate contra criaturas básicas, pero aún así. Y sí, quería lanzar otra altura perfecta, pero no ha podido ser. Con lo cual no pasa nada. No te preocupes que tengo la opción de dispararte y ya está. Era solo por solucionar el problema de forma directa. No huyas. No huyas. Ahí sí, ahí sí que está. Vale, pues sí, claramente aquí conseguimos algo. Kiki tiene un módulo de salto giratorio. ¿Suena bien? Kiki, tienes el salto giratorio. Púlsala en el aire para salvar huecos y dañar a los enemigos. Caray, estás potenciando mucho el traje. Cambio y corto. Uh, vale, eso mola mucho. No pensaba que iba a ser tan literal como una especie de sierra, ¿no? Básicamente, y si una vez más recuerda a una habilidad que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que está también en el universo, por supuesto, de Metroid. Vale, pues sería prever que íbamos a conseguir algún tipo de salto adicional o movimiento extra. Uy, cuidadito. Más que nada porque de otra forma no podía subir aquí más que en forma gatuna, que aún así hubiera sido una posibilidad, ¿eh? Pero, desde luego, antes o después teníamos que conseguir lo otro. Vale, el problema es que cuando lanzo un misilazo empuja un montón en dirección opuesta. Y cuando estoy en ese formato con bastante intensidad, de hecho, lo cual es un problema porque luego te vas a donde lo querías, como ha ocurrido ahí. Entonces hago por ahí que ocultar. No, al principio no. Bueno, aunque la verdad es que me fío un pelo, pero bueno. De momento no hemos encontrado nada de todas formas muy oculto en ese aspecto, ¿eh? De tipo, tienes que pasar a la forma gatuna y mide uno de altura, con lo cual tienes que pasar sí o sí con esa forma y todo eso. Es algo que me parece súper intuitivo y por lo tanto que era muy probable que utilizarán, pero de momento no. Y la otra cuestión es que, lo que decíamos, cuando estoy en esta forma reboto especialmente, yo creo. Con lo cual, igual también lo puedo emplear de algún modo un poco especial. Eso sí nos ha hecho que también hacemos daño en ese momento. Ramping ball prácticamente, ¿no? Lo que pasa es que en cuanto pierda la forma, supongo que vas a recibir yo daño. Pero sí que eso, cuando estamos rebotando ya hemos visto que se mantiene. Con lo cual, bastante tiempo de esa forma. Es una técnica viable, yo creo, ¿eh? Veámosla en acción. Vale, no es perfecta, pero queda bonito por lo menos, ¿no? El estilo también es importante. Entonces, por aquí conectamos de forma directa, sí. Y, vale, esto lo tenemos aquí, precisamente, para poder subirnos. Así que, cuidado un poquito antes quizá. Uy, cago en la leche. Me cago en las ranitas. Mira que las ranas no deberían ser un problema, para nada. Las ranas no son amenazas del ser humano. Y supongo que hasta cierto punto, generalmente, tampoco de los gatos. Aunque una rana toro puede molestar a un gato. No creo que acabar con él de ninguna forma sería muy torpe por parte del gato. Pero molestable, desde luego que sí. Y con ello, pues, ahora sí que tenemos ese punto intermedio. Que hemos dejado antes pendiente. Y quizá también algún otro. Pero por aquí, por ejemplo, no nos marca en esta posición. Técnicamente, sí que podemos pasar. Y la otra cuestión que tengo yo en mente. Es que ahí abajo, en teoría, me puedo caer. ¿Me va a hacer daño? No, eso no me parecía. Porque técnicamente me lo marcaba en el mapa. Vamos, no por otra cosa. Con lo cual, teníamos que comprobarlo. No vaya a ser que lo pase correctamente. Y me encuentre con que luego no he descubierto lo que hay abajo. Y tenga que volver a tirarme. Vale, ya vemos lo que hay. Incluyendo pinchitos y todo. Curioso. Pero, más allá de eso, pues, podemos... Supongo que pasar. Y quiero pensar que lo que quieren que haga es o que lo accione rebotando sobre ello. Lo utilice como elemento para llegar más lejos. O bien que, por el contrario, actúe como trampa para mí. La verdad es que el doble salto es práctico para maniobrar. Pero no tanto para tener precisión, quizá. Es bastante específico. Entonces, con ello no sé si debería pasar el árbol en su lugar. Sí, claramente. Creo que pasa que... Pensaba que iba a llegar menos lejos. Llegó más que suficiente al otro lateral. Especialmente si hago así. Pero el único problema es precisamente ese. Que una vez rebotas en ese elemento, dejas de mantener la forma. Entonces debería en su lugar o bien continuar avanzando. Pero no creo que fuera muy óptimo. O bien acabar primero con el pececillo. Un poquito incómodo, pero completamente viable. Eso sí, como digo, el personaje se mueve muchísimo. Claramente está hecha así la zona. En el sentido de que está claro que es para que intentes hacerlo. Pero no te va a salir perfecto la primera. Yo soy un poco por eso como zona de peligro. Pero a la vez, más o menos, que igual tiene alguna recompensa opcional. Podría ser una paleta, podría ser algún aumento de vida. Ahí ha estado cerca, pero sí que mi instinto inicial es correcto en cuanto a que... Claramente lo quieren que lo utilices para rebotar. Sí, eso es. El problema es que, como digo, hay que acostumbrarse un poco a ello, supongo. Vale. No me jodas, pero esa es la idea. Esa es la idea. Eso sí, cuidadito, que estoy recibiendo impactos poquito a poco. Y por desgaste podríamos acabar muriendo. Tenía un punto para plataformas relativamente cerca. No te creas, no tan cerca. Vamos a intentarlo de nuevo. Pero un poquito de precaución. Vale. Más o menos creo que le he pillado un poquito. Y el truco está en no pulsar demasiado en una dirección. Si no, en su lugar, dame un toquecito solo y dejarte llevar. O mantener la posición en un caso hipotético. Eso sí. Vale. ¿Y cómo va a funcionar esto ahora? Porque técnicamente vais a respawnear. Si no, no puedo salir de aquí. Ah, puedo bajar. Vale, sin problema. Correcto. En ese caso, no he dicho nada. Vale, pues reseteemos. E intentémoslo de nuevo. Espera una zona así de reto, de repente. O reto entre comillas, ¿no? No porque sea algo impensable, sino porque... Me parecía que es un poco pronto para ello, ¿no? Generalmente suena estar en la zona más avanzada de la partida. Vale, y si esa barrera se habría matado a todos, me parecía que sería el caso. Ya que se parecía a algún asesino. Y no pensaba que fuera a ser específicamente cartucho. Pensaba que ese primero aumento de vida, ¿no? En cuanto a que me parecía una mejor recompensa. Pero sí, así ha sido. Eso es un poquito feo este. Esa pared es un poquito fea, todo hay que decirlo. Ah, te curan cuando la recoges, eso está bien. Vale, pero aún así vamos a activarla, solo por variar. Luego ya veremos si la cambiamos rápido, ¿no? No ha sido muy complejo, ¿eh? La verdad es que ha sido una cuestión de, como digo, no parece quizá en vídeo tan notable, pero cuando hago el doble de salto el personaje se va mucho, horizontalmente muy lejos y no tienes tanto control aéreo como parece en un principio. En cambio, si pulsas poquito, ya veis que se mantiene. Entonces ahí está la clave, en no mover demasiado en una dirección y así no pierdes demasiado el control. Vale, la cuestión. Vamos a ir al punto de guardado y luego ir al punto que tenemos ahí. No me gusta ser a mí muy confiado y luego tener que repetir un tramo por ello. Así que ir al punto de guardado creo que es buena opción. Lo digo porque podría ser que en esa zona adicional que nos queda ahí pendiente se ocultara, pues yo que sea, un mini jefe o lo que sea. No lo creo, seguramente recoger algo o incluso alguna información, pero por si acaso. Así que vamos a pasar por ahí, que como hemos visto no ha costado absolutamente nada en cuanto a tiempo invertido. Y ahora ya podemos pasar de largo y ya sé dónde vamos a utilizar el doble de salto en el momento en el cual hemos conseguido y pensado en el lugar superior en el cual en su momento no podíamos acceder, porque no podía saltar, romper la puerta, digamos que accionarla con un proyectil y avanzar por allí. Si lo que está por la pantalla a veces no vas a ver lo que hay, a menos que te acuerdes de ello. Tampoco es que en general la vida al desplazarte por ahí vayas a perderla tanto generalmente, no, no pierdes muchísimo de golpe me refiero. Así que no voy a suponer un problema grave, pero un poquito de precaución nunca está de más tampoco. Entonces, aquí tenemos otro elemento y arriba algo que romper. Veamos. ¿Qué es esto? Diario de laboratorio del Dr. Heinrich, día 424. Este trabajo es agotador. Las armas de defensa que tenemos que desarrollar son inhumanas. No logro entender cómo algo que causa tal devastación puede crearse en nombre de la seguridad galáctica, por no mencionar al personal de seguridad. Me hacen sentir como si estuviera otra vez en la academia. Comiendo solo mientras hacen bromas a mi costa. Por suerte, mi contrato solo dura un año más. Espero que la diligencia me ayuda a que el tiempo pase más deprisa. Vale, pues un poquito más de información sobre lo que hacían aquí. Y el hecho de querer tratar un poquito más sus compañeros de trabajo. Déjame que pase por encima. Que me han hecho la típica. Vale, tenemos otra apariencia. Pues la verdad es que estaba pensando, esto es un poco feo de ver, pues. Vabor. Tampoco te creas que es... Una vez más son colores de más intensos. Especialmente, pues eso, el principal, digamos, ¿no? Que siempre hace que cueste un poquito más no ver los detalles, pero sí acostumbrarse, ¿no? A esa apariencia tan agresiva. Y cansa más la vista, yo creo. Así que, Vabor. Sí, bueno, no queda tan mal. Uy, un poquito, un poquito, un poquito. No, 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 no. No pongas esas cosas tan cerca cuando la pulsación es tan sensible a su vez. Amigo mío. Vale, pues sí, un poquito más cómodo de ver, yo creo que sí. Que ese verde tan intenso, más o menos, es un hombre de pringue, sin lugar a dudas. Au, lo he vuelto a hacer de la misma forma. No la misma misma, porque vengo de esa dirección diferente, pero... Las mismas criaturas que me han llovido, me han caído en el pedo. La verdad es que muy despreocupado, ¿eh? Porque como decíamos, lo de la vida en el desplazamiento no es un problema cuando es un lugar que ya has visitado. Si es un lugar nuevo, sí tienes que ir con pies de plomo, pero... Cuando es algo así que ya has revisado previamente, no vas a tener ninguna pega al respecto. Así que no os preocupéis por eso, por llevarme golpes así en plan aleatorio. Porque son parte de la situación. Y como digo, estoy muy despreocupado al respecto. Supongo que saldré por ahí, quizá. No lo sé. Vamos a pasar por aquí, a ver qué se cuece. Chéren. Vale. Tú, en teoría, no deberías poder moverte. Aún así, me río porque puede ser súper sencillo que... Precisamente por cómo se lanza el gato, entres en contacto, ¿no? Accidentalmente, otra paleta directamente. Joder, un momento, 50.000 paletas. Mancha de café. Mancha de café, la verdad es que bastante similar a la monocromática básica de blanco y negro, ¿no? Sí, un poquito más estilo marrón. Bueno, hazlo no a su nombre, al fin y al cabo, pero sí. Estilo marróncete oscuro. Con un poquito sepia, casi. Y... O color crema. Por ahí arriba también tenemos otro elemento que nos interesa mucho más. Pero, no sé yo, si podría alcanzar. La verdad es que con el salto, el cohetito y demás podría ser. Está mirando ante los muros por si hay algo oculto, ¿no? En cuanto a igual se podía hacer de esa forma. Pero, más allá de eso, de momento como mínimo sí que puedo ascender bastante. Y de esa forma... Yo creo que no, pero quién sabe. Lo que sí que sé es que como mínimo... Ah, sí, sí, vale. Por eso está bien la criatura. Para precisamente evitar que pudieras hacerlo vos tras tú. Vosotros sois nuevos, no los que están en el suelo, sino... Los de suelo me haya salido como mínimo uno antes. Creo que sí, no estoy seguro. Si no, estas criaturas, si no esperas, me soltarán ranas precisamente. Inicialmente cuando estaban apareciendo pensaba que eran drones de los de antes, pero... Son helicópteros para ranas, básicamente, ¿no? También un tipo de drone al fin y al cabo, pero no el estándar de antes. Desde luego, nada que sea un problema para nuestra fiel armadura estilo mecha. Y ahí tenemos el aumento que veíamos desde el lado opuesto, con lo cual estupendo. Y tú que tengas una apariencia así como si hubieras texto en tu interior, ¿representas algo especial? No, en principio no. La verdad es que parece una pantallita, en plan... Guardo información, si me golpeas te la muestro, pero no. No es el caso. Vale, pues otro elemento que hemos conseguido. Estupendo. Y por aquí, además de el nexo como tal, creo que lo llamaron, tenemos un par de puntos de interés. ¿Tú eres algo? Supongo que no. Que no serás nada fuera de lo común. Pero tampoco puedo alcanzar así. Pero bueno, yo creo que si hubiera camino, me refiero, podríamos... Sí, yo creo que va a ser así. Pero sí, si hubiera algo de camino, supongo que podrías disparar y verías cómo atraviesa, ¿no? Depende de cómo lo tengan configurado, pero supongo que sí. Y si ahí teníamos, por ejemplo, uno de esos armadillos, ya me parecía que habíamos encontrado más y me ha pasado. No son muy comunes, esto hay que decirlo, pero sí. Entonces, repitamos la idea. Y esa vez, por si acaso, he lanzado misilito. Para asegurarme al 100%. Joder, ¿cómo andamos con las paletas, tú? Orina. ¿En serio, tío? ¿Lo vas a llamar orina? Es una chorrada, pero me hace gracia porque es como muy directo, ¿no? Parece un poco orina. Pues orina, hombre, tampoco es que la orina... Si tú orinas de este color, deberías preocuparte un poco. Bueno, técnicamente, si es la primera de la mañana, por ejemplo, pues ahora y todo. Pero sí, debería ser más semi-transparente para que estés en un buen estado. Vale, tienes marcado ya directamente uno de los objetivos. Y la cuestión es la siguiente. ¿Qué pasará si hablo de nuevo con la rana montada en el vehículo? No hemos conseguido todo lo que nos ha pedido, ¿eh? Pero... ¡Achís! ¡Miau! Vale, gatita, echemos un vistazo de tus progresos. De momento has encontrado seis cartuchos. Puedo aumentar tu potencia cuando encuentres uno más. ¡Achís! Vale, pues... Sinceramente, no me he enterado cuando los he encontrado. Porque además aquí no te marcan cuántos llevas. Te pone cartucho y ya está. Pero... Ah, bueno... Joder, yo también soy... Soy... Me acabo de dar cuenta de que con cartuchos se refiere... Se refiere específicamente a las paletas. Estoy en la parra yo también, ¿eh? Pero me he hecho todos los cartuchos y ya inicialmente tenía que haberlo identificado. Pero... Está pensando en otro recurso. Y además, como ahí te pone cartucho, de forma digamos que individual. Está pensando, ah, pues hemos recogido uno. Y está pensando, pues al romper cajas de vez en cuando aparecen, ¿no? Pero obviamente, es la de las paletas. No sé cómo no me he dado cuenta al momento. En fin, con ella a su vez, como decíamos... Aquí tendríamos la opción de acceder a un par de cosas que también podríamos hacer sobre nuestros pasos. Entonces, para empezar, puedo hablar contigo también, ya que estamos, ¿eh? A ver, computadora, actualicemos. Estos otros progresos hasta el momento, humano. Parece que has despejado el acueducto inundado. Muy bien. El núcleo calefactor sigue sufriendo un grave sobrecalentamiento. El sistema de ventilación está congestionado. Muy desagradable. Solo puedo conceder acceso a laboratorio si se reparan todas las averías. Te queda mucho por hacer humano. Aunque parece que el felino está haciendo todo el trabajo. ¡Miau! Gracias por la actualización. Vamos, gatita. Pues sí, hay todo el trabajo sucio por parte de Kiki. Pero bueno, al margen de ello, como decíamos, aquí tenemos un par de posibilidades. Lo primero, técnicamente, ahora podría pasar por aquí. Pero al margen de ello, como habíamos hecho en la zona anterior, digamos que en la zona de llegada y todo eso, ahí también tendríamos la posibilidad de mirar una cosilla. Y luego la otra cuestión que me planteo yo ahora mismo... Uy, vale, me he empujado a la dirección opuesta, el cohetazo, básicamente. Es si me podré colar por aquí. Con esta forma. Bueno, no quepo, básicamente, ni a prever. Entonces voy a suponer... Genial. Que probablemente lo que estaba en la zona de llegada, digamos, ¿no? En esa zona principal. Podría ser opcional. Pero también puede ser ese camino. Quién sabe. Y esto claramente es uno de los objetivos. Por ejemplo, el del núcleo. Y tú podrías estar relacionado un modo u otro. Vamos a mirar. Un plan rapidito. Vale, pues camino, desde luego, hay. Y ahí tenemos una sustancia. En plan podría ser, por ejemplo, que sea vapor o algo que probablemente nos impide el paso. Vale, pues con ese momento sí que voy a ir en plan rapidito a echar un vistazo a lo otro. Porque no sé si será que más adelante volverá, si será obligatorio. Pero si no recuerdo mal los obstáculos que encontramos, eso. Eran un momento... Digamos que por momentos inaccesibles. Porque tenías que tener un salto mayor o de alguna forma... Poder subirte. Pero yo creo que con lo que hemos conseguido deberíamos poder sobrepasarlos. Entonces, como es un elemento que se puede pasar en el futuro. Ir a mirarlo en plan rápido. Y como he guardado ahí, pues en el por de los casos... Un poquito lejos está. Pero bueno, con el desplazamiento de los años no deberíamos tardar nada. Pero eso, en principio, si vemos que... Esto tiene gracia. Una maniobra evasiva que he utilizado me ha permitido golpear al enemigo. Que también sirve para ir para a vez recibir impacto en el proceso. Pero bueno, como digo, si no cargamos la partida y aparecemos de nuevo aquí. Así que no tardamos absolutamente nada en ese aspecto. Incluso podría ser que encontremos alguna cosa más. Por ejemplo, por ahí un acceso a algo. ¡Déjame que me suba, amigo! No, no me dejan. No me dejan hacerlo así. Y aparte, pues... Mira, eso no me mola un pelo. En cuanto a que si estoy utilizando la maniobra... Y estoy golpeando, no deberías desmontar, digamos, de la misma. No deberías perder la forma. Ya que eso no funciona así. La estoy utilizando de forma ofensiva. Deberías permitírmelo. Pero si ya lo hemos visto antes, cuando rebotas, que es lo que hace. Y es lo que hay. Y con ello... Sí, por ahí ya se ve el camino correcto. En principio. Así que... Vamos a ver. Que como digo... Yo creo que deberíamos poder... Todo sea que entremos y hagan algo que ocurra a veces en los Metroidvania. Y es... Sí, has podido pasar a través de este obstáculo. Que has podido identificar y recordar y venir a ello. Pero justo acto seguido tienes otro diferente. Que requiere otras herramientas que en ese momento no tienes. Entonces podría creerme perfectamente que sea el caso. Y no hace falta hacerlo todo un salto. Así que no pasa nada por caerme. Pero efectivamente vamos a pasar a otra paleta. Ok. Correcto. Otro cartucho. Nicotina. Nicotina se parece mucho al café. Café y cigarro, muñeco de barro, como suele decir. Nicotina aquí está. Sí, es un poquito más oscuro. Sí, ahora que lo veo así. Digamos, de forma comparativa. No es tan tan similar. En cuanto a que es más oscuro, por supuesto, el de fondo. Y el de primer plano, pues, también. Bien. Con lo cual, sí, vamos a dejarlo. Negro y amarillento, ¿no? Como los dedos de un fumador muy activo, podríamos decir. Por ejemplo, ¿no? No es tan común, ¿eh? Que tengamos dos amarillentos, pero en algunos casos extremos sí. Vale, pues, tema zanjado. Y no sé si me haré dejo alguna cosa más. A simple vista, no. Pero puede ser perfectamente. Si fuera el caso, no pasa nada. Más adelante volveríamos a por ello. El problema es que el haber encontrado algo, quiere decir que ahora no puedo cargar la partida. Y marcharme directamente al otro lugar. Tengo que hacer el camino de vuelta. Que no es que tardemos muchísimo, pero... Pero hay que hacerlo. En lo positivo, gracias a ese cartucho adicional. Que, como digo, soy un poquito madruguito por no haber pensado antes que lo que estaban pidiéndome en ese lugar. Pues ahora podré conseguir un aumento de poder, nos han dicho. Lo cual puede ser muy interesante. Ya que me imagino que... Viendo lo visto, realmente igual acto seguido encontrábamos otro, ¿eh? Pero imaginemos que, por ejemplo, tenemos un jefe dentro de poco. Eso no tiene ni siquiera sentido. En cuanto a que el misil me empuja en dirección opuesta y ahí en cambio me he embestido hacia delante. No sé por qué, pero así ha sido. Pero bueno, lo que iba a decir es eso. Que... Ah, sí puedo hacerlo así. Que igual si me encuentro un jefe, un mini jefe o lo que sea, el tener ese poder extra me ayuda. Mientras que, igual en ese camino que vamos a visitar ahora, puede pasar un rato antes de encontrar el siguiente cartucho. ¿Quién sabe? Pero sí que en poco tiempo encuentras un montón. Con lo cual tampoco no creo que sea, desde luego, muy lejano el siguiente que vaya a aparecer en nuestro camino principal. De momento, eso sí. Vamos para allá. Y como decíamos, hablamos con el sapito. No sé si será sapo o rana. Tampoco quiero decirle un término y que se ofenda por ello porque igual no es el término correcto. Igual es que es una especie diferente y, desde luego, hay diferencias notables en el mundo real. Vaya, tiene siete cartuchos. Gatita buena. Miau. Con esto será suficiente. Kiki tiene un módulo repetidor. Vale. ¿Y qué implica eso? Solo tienes que mantener pulsado la X para usar esa maravilla. Miau. Achis. A ver, puedo hacer una mejora más. Vuelvo con los 14. Ha hecho los, creo, ¿no? En cuanto a que igual son los máximos. Vale, pues claramente... Bastante más práctico sí que es. Y un sueñecito así, ¿no podemos echar o qué? Nada. Vale, pues bien. Me parece estupendo. La verdad es que es una mejora sin duda práctica. Uy, eso sí. Si no me lanzo hacia las amenazas, mejor. Suele ser más práctico. La verdad es que el juego te invita a ir por ahí despreocupado. Y pasa lo que pasa. Que me golpeo con todo. Luego, entre los combates y eso presto más atención. Pero en el camino pasa lo que pasa. Entonces, como decíamos, por ahí podemos bajar. Y por ahí teníamos el otro camino. No sé si serán ambos seleccionables. O solo puedo elegir uno después. Pero vamos a mirar por ahí primero. Ya que parecía que había un par de opciones. Sí, sí. Técnicamente hay un par de opciones. Vale, tú te cortas al de un tiempo. Correcto. Con lo cual técnicamente puedo pasar. Y por aquí vemos que en realidad no era una opción real. Así que supongo que iremos por aquí. Esperaremos pacientemente y pasaremos. Y claramente lo que me estáis esperando me hará daño tanto una cosa como la otra. Eso está claro. Vale, pues directamente por aquí tenemos combate. Y esto sí que va a ser práctico. Pero bueno, de hecho realmente pensé que iba a ser más en plan más daño. Y esto es un poco conjunto de más daño cuando golpes en un tiempo determinado. Pero no de forma directa, digamos. Y este enfrentamiento, si me organizo, debería ser sencillo. Que al principio he empezado con un poquito de calma, como quien dice. Y realmente puedo hacerlo así en plan rápido. Quitar un trocito del entorno. Y cuando esté el hueco abierto, encargarme de lo que sale. Y así poquito a poco ir avanzando en el enfrentamiento de sí mismo. No tiene ningún misterio. De hecho los explosivos estos golpean en área. Así que una vez esté abierto el hueco intermedio puedes aprovechar. Ah, pero no es el camino principal, ¿no? En cuanto a que no es uno de los caminos principales. Si no es para conseguir meramente un aumento de vida. Lo cual está genial igualmente. Pero desde luego no es lo que tenía en mente, ¿no? Vale, pues eso responde a cierta duda que podíamos tener. Y con ello queda zanjado por lo tanto. Estupendo. Y a su vez en ese caso volvamos a nuestros pasos. Y elijamos el otro camino. Eso sí, cuidadito que también me vale. También me vale perfectamente. Me te iba a decir que no quería bajar del todo, pero... Y supongo que tú te desconectarás después. Al igual que teníamos ahí ese camino que no podíamos subirnos por el vapor que salía. Que asumo que al desactivar alguno de estos elementos opcionales, ¿no? Sino necesarios. Pues quedará accesible. Oye, Kiki, parece que has encontrado el núcleo calefactor. Esta área es... Muy calurosa. Será mejor que te quedes dentro del meca por ahora. Sería peligroso salir ahí fuera, ¿vale? Kiki, en cuanto la cosa se enfríe, podrás jugar todo lo que quieras. Jugar, cabrón. Si estoy haciendo todo el trabajo. Ten cuidado, gatita. Cambio y corto. Ahora pues, ¿qué haces tú? Activar, por supuesto, el ascenso, como suponía. Y no sé si tenemos esos bloques ahí, pero ok. De momento por aquí podemos mirar. Supongo que está atascado, ¿no? De cierta forma también. Sí, vale. No atascado en cuanto a que no sea un conducto de abajo, pero sí. Es lo que está pasando aquí, que me pregunto yo. ¿Por qué estarán estos elementos aquí? Pero decorativos supongo solamente. Ahora pues, escuchemos historieta. ¿Qué es esto? Diario de laboratorio del Dr. Heinrich, día 637. Las armas de defensa robótica que he estado desarrollando son... Terroríficas. Dicho esto, no dejo de sentir cierto orgullo. La verdad es que soy un ingeniero excelente. A pesar de eso, siguen enviándome a mí, en lugar del equipo de mantenimiento. Cuando hay que reparar las averías del núcleo calefactor. Una humillación por debajo de mi categoría profesional. Por cierto, el otro día dejaron en mi laboratorio un perro encantador. Dijeron que estaba defectuoso y que hiciera una de mis... Creaciones monstruosas con él. O algo por el estilo. Una criatura incomprendida, no muy distinta a mí. Es con diferencia más inteligente que la mayoría de mis colegas. Parece que le quedó bien al perro. Todavía no le he puesto nombre. Joder, con toda la conversación y todo. Vale, pues vamos a tener entonces un enemigo perrete. Los perretes lo mejor, ¿eh? Los gatetes también, pero los perretes son de otro level. Lo siento, Kiki. Que, como digo, también me gustan los gatos, pero eso. Me va a dar penita tener que acabar con el perrete, supongo. ¿Y tú qué haces de forma excepcional? Bichejo que rebota y que puede dar vueltas ahí. Rebota me refiero en cuanto a visualmente, no en cuanto a que vaya rebotando de verdad. Y puedo pasar a tiempo, sí. Pues aumento no ha hecho mucho. Esa criatura puede ser que represente a las correspondientes de Metroid, que también dan vueltas en las plataformas de ese tipo, y tú no te vas a disipar, ¿no? En ese caso, bajaremos por aquí. Y el efecto visual, a la verdad es que es curioso para la estética minimalista, no le queda mal. Aunque hace un efecto casi hipnótico a veces, cuando estás bajando una plataforma o lo que sea. Acabo de dormir contigo, ya me subo por aquí. También me vale, no pasa nada. Que tengo la costumbre de saltar con el misil, y el juego en principio te lo permite, pero no es necesario nunca realmente. Entonces en muchos casos vas a lanzarte donde no debes, que es lo que estoy haciendo yo. Vale, por ahí no podemos pasar tampoco. No, estoy mirándolo para quedarme un poco con la idea, más que nada. Quiero saber si puedes disparar o algo, pero parece que no. Que solo esa es tu función, y por ahí tan feliciano. Lo cual me parece bien, ¿eh? Pero lo digo porque no quiero que después me pille una habitación en plan un poco encerrado. Y me la líen por no saber que podía hacer algo. Por ejemplo, aquí, mira, tenemos una. Esto sí, más allá de eso, no parece que va a tener mucho impacto lo que pueden hacer. Sí, realmente... Ah, mira, te puedo estapillar desde ahí, ¿eh? Eso parece casi un poco hacerte trampita incluso, pero... No trampas en el juego, sino a la criatura me refiero. Porque claramente lo puedo aprovechar porque asoma el hocico. Pues quien asoma el hocico se lleva un hocicazo, básicamente. Por ejemplo, vamos a llamarlo así. Ahí lo tiene el majetón. Eliminado. Y podemos avanzar por ahí, tenemos un punto guardado, perfecto. Y tenemos una zona de paso por ahí arriba, pero no puedo desmontarme, me han dicho. Seguramente míralo yo. Ah, y además no me lleva a ningún lugar excepcional, sino que conecta por aquí. Lo cual me hace pensar que es... Porque igual más adelante tendré que quedarme sin el meca o algo así. De momento tenemos subida... Madre mía, un montón de alturas. Yo he hecho subida y bajada, pero aparte sí. Un montón de alturas por revisar. Claramente aquí poco tenemos para hacer por ahora, me temo. Así que dejamos otra dirección. Y como me suponía me estaban esperando, pero no me importa mucho, porque puedo hacer así. Y curarme al momento y ya está. Y nos reponemos de la situación. Y ahora bajamos. Y no puedo pasar, como decíamos, por esos huequitos. Y para ti tengo misil, y misil. Y otro misilito, si eso... Ahí mejor. Correcto. Aunque le bloqueas bastante cuando disparas, como he visto antes, pero... Mejor, desde luego, no tener que depender de yo. ¡Epa! No te descontroles, Kiki, que te gusta mucho esta habilidad. Y desde luego, te descontrolas enseguida con ella. Vale, ahí estamos. Perfecto. No, no va a salir de ahí nada. Por un momento el gas ese, ¿no? Digamos que el vapor te hace pensar que igual sí, pero no es el caso. Así al roce, al cercano y personal. Y por ahí no podemos pasar, así que tiene que ser obligatoriamente. Un momento por aquí. Hasta que no bajemos un poquito la temperatura. Que no sé si va a ser como en zonas previas, en plan... Bajas un poquito de la misma. Me da un poco de pena, porque me da la sensación de que... Si no vienes con la mejora, no se va a bloquear tanto el enemigo, ¿no? Digamos que no le vas a dejar tan inhabilitado. Son los enemigos, no tienes que darles ningún tipo de margen, ¿no? Pero sí que me da un poquito la sensación correspondiente. Y eso, desde luego, me favorece. Eso sí, ahí sí que me he colado un poquito. Al acercarme demasiado, pero... Siempre estés junto al punto guardado. No pasa nada. Y... Vale. Ahí tenemos apertura. Mmm, parece que la lava cierra el paso. Tendrás que cortar el flujo de lava de alguna forma. Sigue avanzando, a ver qué encuentras. Confío en ti, Kiki. Miau. Ahora pues. Para ahí que nos vamos. De momento, sin mucho camino que elegir. Y de hecho, en esa habitación hay un poco de duda, pero... Ya he visto, antes de acabar con el último, que había esa... Apertura. Que, en teoría, sí va a abrir, por lo tanto. Y que vamos, ante la duda, en cualquier juego de aventuras en general... Acabar con los enemigos de la habitación... Es un buen... Objetivo cuando no sabes qué hacer... Para que se abran cosas. Se aprendió ya eso en el Zelda más clásico, podrías pensar, ¿no? El inicial incluso. Uy. No pensé que iba a explotar tanto con ese rango, pero... Tiene sentido, porque anteriormente lo hemos visto y aparte, en su momento, el primer jefe tenía un comportamiento parecido. A siempre vista. Vale, voy a esperar. Y ahora te arrimas tú y va a ir yo, pero... Si tú vienes a mí, pues... Así mismo, entonces. No tengo absolutamente ninguna pega al respecto. Por aquí puedo bajar, pero también tenemos una habitación lateral. Mira, perfecto, en ese caso. Ya que esta es la que realmente podríamos desear ahora mismo. Y ya que estamos aquí, aprovechemos. Ah, claro, no puedo bajarme aquí. Vale, me alegra porque estaba probando y veo que no me puedo morir. Pensaba que iba a ser en plan, sale si te mueres. No, no te dejan directamente. Y está bien porque iba a mirar ahí arriba. Ya que en otras ocasiones, pues eso, hemos encontrado cositas por ahí. Y he pensado que con este caso también, pero claramente no. Vale, pues vamos a dejar por aquí. La verdad es que hemos avanzado yo creo que bastante. Veremos ahora a continuación, eso sí, exactamente cuánto nos hagamos al menú. Con la nicotina entre manos, ¿no? Y miremos por aquí un casi 50%, ¿eh? O queda un poco, ¿no? En cuanto a un 3,1% todavía, pero sí, cerca de ese porcentaje. Con lo cual no va a ser un juego como suponíamos muy largo. Y de hecho en esta ocasión hemos avanzado mayor porcentaje que en la partida previa. Bastante más, de hecho. Con lo cual supongo es porque al principio igual andas un poco mirando en diferentes direcciones. Y en cambio aquí ya teníamos más claro un único camino, por ejemplo, ¿no? O tenemos herramientas para avanzar y todo eso. También que no sé cómo lo cuenta. A veces en algún juego de este tipo te cuenta más el mapa o te cuenta más los objetos. Y como esta vez hemos encontrado muchos cartuchos poderes también por ello. En cualquier caso me he divertido desde luego. Y sí que hemos encontrado algunas cosas diferentes. El cómo se emplea esa habilidad al principio se me ha hecho un poco raro, como ya hemos visto. Y también tienes esa tensión de tengo que hacerlo correctamente antes de tener que ir a un punto guardado a curarme. Pero aunque tampoco hubiera sido una gran pérdida de tiempo. Pero sí que una vez ya pillas más o menos cómo ese movimiento es un poco más cómodo. Sí que es un poco extraño porque el movimiento del personaje hasta el momento es como muy controlado y muy tranquilo. Y muy lineal. Y de golpe cuando haces ese doble salto pega un acelerón. Por eso al principio te sientes un poco más perdido. Pero es práctico. Y el combinarlo además con el misil y todo eso pues también sin duda cómodo. Y luego también el jefe y todo nos hemos encontrado en esta ocasión. Utilizándolo en un vehículo diferente pues también el enfrentamiento cambia mucho. Con lo cual también es interesante por ese motivo. Como siempre os agradezco que hayáis visto este nuevo vídeo. Espero por supuesto que os haya gustado. Y si queréis y os apetece nos veremos a su vez en el siguiente. Con lo cual hasta el mismo. Con lo cual hasta el mismo.